Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MiPronósticoDeportivo.com Bienvenido a nuestro video segmento donde le traemos los mejores deportes de la industria y los mejores pronósticos para sus apuestas deportivas. En esta ocasión estaremos viendo las apuestas al posible futuro ganador de la UEFA Champions League con la ayuda de MiPronósticoDeportivo.com Real Madrid logró la ansiada décima de la mano de Cristiano Ronaldo y Carlo Ancelotti y la casa de apuestas B365 los tiene como favoritos para ganar la próxima temporada de la Champions con una cuota de 5. Ellos buscarán mantener su cetro con posibles fichajes de James Rodríguez y Toni Kroos pero de seguro tendrán buena competencia. El próximo en nuestra lista es casualmente la competencia al que nos referimos el Bayern Múnich con una cuota de 5 que es el otro equipo favorito para reinar en Europa y con la llegada de Robert Lewandowski estamos seguros de que los bávaros serán de gran competencia en esta nueva temporada y por supuesto no podemos irnos sin mencionar el otro eterno favorito Barcelona Los azulgranas son terceros favoritos a ganar la orejona ya que la casa de apuestas B365.com los tienen pagando 6.50 El problema es que ya no son el equipo de antes y ahora dependerán aún más de su pequeña estrella Leo Messi y lo que puede atraer su nuevo entrenador Luis Enrique al campo de juego En fin, la recomendación para este juego según los analistas de MiPronósticoDeportivo.com es que hay valor si tomamos al Madrid pero también ven gran valor tomando la apuesta al equipo Bávaro ya que la adquisición nueva de su estrella de Lewandowski será una gran ayuda para el equipo Gracias a MiPronósticoDeportivo.com por su análisis y pronto les estaremos trayendo más pronósticos deportivos para todos sus deportes favoritos y recuerden la suerte no presta ni regala, solo te paga Para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd